Buscan reactivar la antigua zona costera de Playa del Carmen con la realización de eventos deportivos, musicales y de recreación durante los fines de semana, esto con el objetivo de atraer a los miles de visitantes nacionales y extranjeros hacia los inicios de este destino vacacional, según dieron a conocer en rueda de prensa un grupo de empresarios locales junto a representantes de turismo municipal. El concepto que busca esta iniciativa empresarial es darle a los turistas una prueba de las raíces caribeñas que hicieron famoso a Playa del Carmen en todo el mundo mediante actividades y participaciones en vivo de música, bailes, concursos de bikinis, acrobacias playeras, desfiles de moda junto a torneos de voleibol. El primero de estos eventos será el próximo domingo a partir del mediodía y tendrá duración de seis horas, por lo que invitaron a todos los playenses de origen, a los de adopción, visitantes regionales, nacionales e internacionales. En comentario generalizado del grupo de empresarios playenses, esta nueva inversión enfocada a la reactivación de lo que fuera la primer zona turística del destino vacacional es también la oportunidad de recuperar la combinación de valores caribeños y mexicanos que le dieron a Playa del Carmen la preferencia de visitantes de muchas partes del mundo y quitando el estigma de ser un destino plástico.